¿Para qué sirven las sociedades ofesores? Contrariamente a lo que dicen los medios de comunicación y algunos gobiernos, las sociedades ofesores son legales. En algunos casos, se pueden llevar a cabo actividades que están permitidas o no reguladas en un país en particular, mientras que son ilegales o están estrictamente reguladas en otros países. Las sociedades ofesores son generalmente una herramienta valiosa para abrir cuentas bancarias en el extranjero y o realizar inversiones en la bolsa de valores, pudiendo ocultar al beneficiario, comprar y vender productos a su compañía nacional u otros, facturando el precio deseado para ser competitivo, reducir la carga fiscal, invertir en el extranjero.